Alin Yachu, Renata Flores Cani, soy Renata Flores, conductora del programa Miskitaki, que se emite los sábados a las 2 de la tarde por TV Perú. Descubrí mi amor por la música desde que tengo uso de razón, porque en mi casa siempre ha habido mucha música, mi entorno familiar ha sido muy musical. Ay, juchacuna, perros. Tengo varias, me gusta Gracias, que es un Juliay, Perdóname, Pampachaycúay y Añañao, que es que lindo. Me gustaría conocer la ciudad de Cajamarca y también Corea del Sur. Me gustaría hacer una colaboración con Lucho Kekezana y su banda Kuntur y con Dennis Rosentel. Grabar el programa de Miskitaki fue toda una travesía. Estaba nerviosa y un poquito presionada. Aún así, estaba muy feliz porque estaba empezando una nueva etapa en mi vida. Lo mejor de ser peruana es que tenemos una riqueza cultural muy diversa, magnífica. También la comida es increíble. Me encanta demasiado. Aquí en todas las regiones se come muy bien. Y bueno, hay muchos saberes ancestrales que todavía practicamos hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!